En el kilómetro 42 más 700 metros de la vía Ibagué Calarcá, más exactamente en el túnel Los Venados, se presenta un siniestro vial tipo choque. Al parecer un vehículo tractocamión se queda sin frenos colisionando 15 vehículos más. Este lamentable hecho. La seccional de tránsito y transporte del departamento del Tolima se encuentra en el lugar de los hechos, adelantando las acciones e investigaciones pertinentes. Se va a dar un manejo de tráfico por la vía antigua y cualquier situación especial estaremos informando. ¡Gracias por ver el video!